...en los últimos 100 años y seguirá siendo en los próximos 100 años, en los próximos 100 años aún. Porque el petróleo no solo tiene uso de gasolina, tiene más de 2.500 usos de la petroquímica básica y secundaria en el 80% de las cosas que hay aquí en nuestro alrededor.